Algo por lo que se me caracteriza mucho es quejarme de las mamás de Rilogic que nunca me suelta nada de lo que quiero los enemigos Y como yo soy la persona más huevona que vas a conocer en tu vida Me pregunté, ¿hay alguna manera de sacar loots raros en enemigos sin que tenga que estar 80 años en el juego? Algo tan bizarro como para que tenga todas las cosas que necesito de un solo enemigo Recordé que Rilogic había metido esta estadística que nadie pela desde que salió en la 1.4 La suerte que nos aumenta la probabilidad de drop de muchas cosas y además de la posibilidad de spawn de muchos enemigos Y si alguien bien rancio se sube estas estadísticas sin control alguno Así un gato bien pendejo que le encantan los excesos ¿Qué pasará en el juego? Esta estadística solo se va a estancar y no va a pasar nada porque tiene un límite O va a ser un estúpido sin control aparente que va a terminar por explotar algo de mi computadora Así que si quieres averiguarlo quédate a ver Teniendo la suerte máxima en el mundo, en Terraria Pero recuerda suscribirte si te gustan estos tipos de videos En donde pongo a prueba cosas del Terraria Así que si te gustaría ver más este tipo de contenido Déjame tu like y suscríbete Por cada sub, Make va a estar viviendo un día más Así que bueno gente, ya estamos aquí haciendo nuestro punto de pruebas Según la wiki el máximo de suerte que puedes llegar a tener es 1.4 Así que me descargué un mod que nos dice cuánta suerte tenemos Ahorita tengo 0 de suerte Ahora, para alcanzar esta suerte hay diferentes maneras de hacerlo Que es con la noche de luces, los nomitos, las pociones, las mariquitas Matando al guía si no hemos encontrado ninguna mariquita Y las antorchas de biomas Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Esperen, antes de que se me haga de noche voy a matar algún jefe Porque si no, este, vamos a valer verga aquí La matamos y en la noche en teoría deberíamos de tener las luces Las luces de noche Y si no me la dan, pues me mato wey ¡Eh chinga! Se fregaron a media Se me fregaron a media, a media ciudad Pero bueno, todavía tenemos dos NPCs También otra cosa para que nos suban son los nomitos Antorchas de bioma con el que podemos hacer el experimento acá Válido Al poner antorchas aquí nos debería de subir la suerte Cosa que no pasa, nos está bajando la suerte ¿Qué chingados pasa? Hasta aquí nos dan los dos puntos de suerte Tenemos que meter un nomito aquí Si nos tomamos aparte la pota Tenemos los, eh, el punto 7 de suerte También nos falta encontrar una mariquita así natural Acuérdense que si las mariquitas no son naturales No les van a dar nada de suerte Que la mariquita dorada es la que te va a dar más suerte Y para que tengas suerte de una mariquita Debes de estar cerca de ella Que ya tenemos el 1.1 de suerte Creo que todavía no es de noche No, es que no me dan la bonificación de noche de... Pues las dos despinches estas No sé por qué no las dan A ver, vamos a esperarnos un ratillo A ver si sí me dan el... El evento de la noche de luces Con eso lo que nos falta de suerte Que es, eh, punto 3 de suerte Ahí está, ya es de noche Ya me dieron la bonificación de las luces Como ven, miren, si nos tepeamos aquí arribita Bueno, no están saliendo... No están saliendo las... No están saliendo... Cae como un pendejo Pero el juego sí me los detecta Porque vean, me está subiendo a 1.4 Que es ya el máximo de suerte Que se puede tener en el terraria Expliquemos algo La máxima suerte en terraria A la que se puede llegar Es a 1.4 Sin hacer nada chueco Y todo vanilla Aunque ese .4 no sirve de mucho Es como un colchón de tiempo Por si se te acaba la suerte En las mariquitas O en las pociones Pero sí es indispensable Que tengamos el 1 cerrado De suerte Para lo siguiente Vamos a hacer la prueba De cuánto nos tardamos Con el drop del bastón del slime En mucha teoría Si sacamos este bastón apistoso Tiene un 1% de drop En el slime rosa Que es el drop Más sencillo de explicar Así que si hacemos esta fórmula Con la suerte máxima del juego Donde a todos nos da huevo A las matemáticas Entonces yo lo hago por fin El bastón al final Tendría una media de drop De 1.3 Chicos, no me lo van a decreer Pero hubo una desgracia En lo que estaba buscando El slime rosa Maté a la mariquita dorada Y saben qué es lo que pasa Cuando matas una mariquita dorada Te dan lo contrario Del bufo Que es que Pues te baje la suerte Y vean cómo está Ahorita está creciendo Mi suerte Porque me están quitando La mala suerte De haber matado Una mariquita dorada Pero en teoría Quería demostrarles Lo fácil que era Encontrar el báculo De slime Con toda la suerte Que tengo ahorita Aprendida Pero pues valió verga Porque no puedo Demostrárselos Porque tengo 1.83 De todas maneras Es buena suerte Y vamos a ver Cuánto En alguno sale Eh, no No se puede demostrar Pero ahí les va Una explicación Del por qué Si se podría encontrar Ahora Si te contara Que podemos romper Este marcador En donde la fórmula pasada En vez de que genere Solo un número de drop Genera tantos Dependiendo de la suerte Que tengas Entonces Un solo drop De enemigos Es como si estuvieras matando A 50 al mismo tiempo Cosa Que el 1.3 De probabilidad Pasa a 67% De probabilidad Y lo mejor de esto Es que no solo afecta A los drop Sino a todos los aspectos Que existen en el juego Haciendo Que todo tenga un 100% De aparición ¡Pum! ¿Cuántas monedas De oro? Así que una vez Que ya les enseñé Cómo conseguir La suerte máxima En el juego Vamos a hacer cosas Chuecas Y vamos a meterle aquí Una mamada De un mod Así que yo ya aquí Lo tengo instalado Se llama Max Look Por si lo quieren Copiar Y si lo quieren probar Aquí nos dice Cuánto queremos Que nos afecte La suerte Recuerdo que había Un numerito De 1.4 Algo así Pues esto Te lo debo fomentar Hasta 50 Le damos En guardar Save configuration Y a ver si vamos a ver Qué tanto se coge Nuestro Terraria Tener 50.9 De suerte Ok Aquí ya entramos Al mundo de nuevo Nos marca que solo tenemos .6 de suerte Lo cual no creo Para comprobar De que realmente Si está este pedo Activado Vamos a invocar Un slime Y a ver Qué tanto nos sale Del slime Invocamos un slime Así un slime azul Todo cualquiera Todo pedorro Seguramente nos va a dar Algo bien roto Esta El báculo Del primer slime Pero con ustedes Yo quería experimentar Bastantes cosillas Porque recordemos Que no solo afectan El drop Pero no sé Por qué está más muerto Mi mundo Que me voy a pasar A otro Porque no sé Si se buggeó Ya este mundo Y no me encuentra Nada No se No se spawnea Nada A ver Ya me pasó Otro mundo A ver si Encontramos Algo aquí Wey Aquí ya se empieza A notar Aquí ya encontramos Conejos Aquí ya encontramos Slimes Slime rosas Así por sus Bueno nada más Nos sueltan Tres báculos De slime De tres slimes Wey Ok Que ya vimos Que ya funciona A ver Vamos Aquí Hola amiga Usted que va a ahorrar No mames De un solo padrino Nos soltaron Dos relojes La llave Mira También Llaves sagradas Llaves del desierto Wey De un solo cabrón Ve lo que nos están soltando De tres Cinco llaves del desierto Cinco llaves sagradas Eh Cuarenta mil relojes Rápidos Wey Y las momias Que nos soltarán También Oh no Verga Todo el set Todo el set De armadura De momias Wey Y ni sabía Que las Las momias Soltaban el báculo De slime Eh Con permiso Con permiso Ahí está Aquí está el Cuando peleamos Con planteles En el video pasado Pero nos salen Varias hadas Un mimic Wey Así por sus huevos Pero yo quiero el mimic De jungla A ver cuánto nos Ah no Pero el mimic De jungla No sale en esta Sí Pero bueno Hola Verga No sé si vieron Pero también Si rompes Esto Te salen Ya directamente Las monedas De oro Es muy raro De que te salgan Y te salen Las diez monedas De oro Que es todavía Más raro Lo que nos están saliendo Son puros pinches Mimics Apestosos Sacados Del huevo Del infierno Ahora no sé Ni que son cofres Ni que son Mimics Pero Pero ¿Quieren ver Algo realmente Placer visual Wey Mira ¡Pum! ¿Cuántas monedas De oro? Bueno Aquí ya Vemos a mi camarada Aquí Hola Amigo Muere Ok Ya tenemos Dos mil bloques De limón Vamos a ver Cuántas cosas Nos aparecen De aquí Del expriminator Ok Creo que la suerte No afecta Al expriminator Creía que sí Si no Me estarían saliendo Puros huevos De dinosaurios Seguramente Que quería ver Si era lo que pasaba Wey Me acabo de dar cuenta Que si tengo Los enemigos Activados Y no aparece nada Que ahí Encontramos Al ninja este A ver Que nos suelta A ver Si nos puede Soltar Las dos De un putazo O no suelta Nada El pinche Hueso Pues mira Si puede Es posible Que el hueso Aliente Suelte Los dos De un putazo Las El cinturón Negro Y las Tabi Wey Es uno de los Que traemos Mira De como Cuatro enemigos De como Cinco enemigos Todo de luz De cinco enemigos Cinco enemigos Wey La verdad Y bueno Ya para terminar Que pasa con los jefes Si se stackean Las cosas que te dropean Si no Si que pedo Vamos a empezar Con la emperatriz Porque yo se que a ustedes Les gusta la emperatriz Y en el video pasado No la saque Cuantas cosas Me vas a soltar Tu mamita Con esta suerte Potenciada Vamos a quitarnos Todo lo del inventario Y ahorita la ma Si me dejas matarte Por favor Ok Es un loot Normal Estuvo un loot Normal Nada más Que creo que Se pasó Con las monedas Las alas Y todo esto Creo que me dieron Una Un arma De más Porque creo que No pueden salir Estas dos Al mismo tiempo Pero por sus huevos Salieron wey A ver Ahora vamos con Plantera Pero donde dejé Su pinche Aquí está A ver que nos dropea Plantera Supongo que nos va a dopear La guitarra Que es lo más Interesante Que podemos sacar De ella Invocamos a Plantera Y por el hija De la chingada Y a ver Que nos soltó Nuestra vieja Plantera La llave de la selva La máscara y plantera La llave del templo El gancho de espinas El hacha El trofeo Pociones El báculo El pigmeo La semillera Y aparte La pistola de vispas Y el jellets Wey No sabía que podía Dropear tantas armas Wey Y ahora El más interesante Y el último Para ustedes Moonly A ver Por fin Ya me está Durmiendo contigo Es la pinche tardanza Que es Invocarte culero Y ya Matamos a Moonlord Y a ver Que tanta nos dropea Ya me limpie ¿Qué se llama? De cosas A ver que nos dropea El Moonly A lo mejor Nos va a dropear Muchos más lingotes De Luminita Que creo que es lo único Que puede hacer Ah No nos dropeó nada En especial Creo que Lo único en especial Es el Mimikar Creo que La Luminita Es muchísima Para solamente Haberlo matado una vez Y nos soltó Un poto Así que con el poto Yo me despido Muchas gracias por ver Yo creo que esto es Una locura De mundo Así que si les gustaría Quisiera más pruebas Como de suerte Y cosas así Pues déjenme en los comentarios Suscríbanse Y toda la mamada Que ya saben Así que Nos vemos en un siguiente video Y chingraso madre Chingraso madre Chingraso madre